Bueno, es de esta particular forma a lo guatemalteco, como el diputado del Congreso de la República, Fernando Linares Beltranena, celebra que hoy, el día martes 3 de septiembre de 2019, se concreta el plazo para que deje su mandato la suscille en nuestro país. De hecho, recuerde que él desde febrero de este año presentó una iniciativa de ley con la cual buscaba que el Congreso de la República derogara el decreto con el cual se aprobó la suscripción del convenio que dio vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. En una y en varias ocasiones, él presentó su postura ante la injerencia internacional o extranjera en decisiones de nuestro país, netamente enfocadas en el tema judicial. Hoy, ya con el cese de operaciones de la CICIG finalmente en nuestro país, ya todos los que conformaban esta comisión están saliendo de las instalaciones, dejándolas prácticamente vacías para concluir su mandato en el país. Así lo celebra frente al Congreso de la República. Todos sorprendidos porque cuál era el motivo de celebración. Pues le comento, esta es la explicación que le queríamos dar. Hacemos entonces con las imágenes desde el Centro Histórico una pausita en este tema para continuar abordando otras noticias. ¡Gracias!